Un gran saludo señoras y señores, es que España, Inglaterra en el mundo del fútbol nos sorprende cada día más. Señoras y señores, hoy juega España contra Inglaterra y sobre todo vamos a hablar de cuánto Eurocopa tiene España y cuánto tiene Inglaterra. Es que España ganó su primera Eurocopa en 1964 cuando jugó en contra de la Unión Soviética. Ganó 2 a 1 y el segundo Eurocopa de España lo ganó en 2008 jugando con el equipo de Alemania. Ganó 1 a 0 y el tercer Eurocopa ganado por España en 2012 fue jugando con el equipo de Italia donde ganó 4 a 0. Y en este 2024 hoy mismo tenemos a España con Inglaterra. Ya España lleva 3 Eurocopas y Inglaterra todavía no tiene ninguno. Probablemente si gana España tendrá 4 Eurocopas y si gana Inglaterra será su primer Eurocopas. Ya suscríbete en este canal de YouTube que siempre te vamos a llevar los mejores contenidos de deporte, noticias, entre otras cosas del mundo del entretenimiento. Suscríbete y nos vemos en otros videos, señoras y señores. Esperemos a ver quién ganará y deja en la caja de los comentarios cuál es tu equipo favorito, quién ganará, quién debería ganar, quién ganó y por qué ganó. Nos vemos en otro video. Chao. Fitographic Tele.